¿Qué es la Universidad Comunitense de Madrid? Puesto que lo que me pidieron fue que hiciera un seminario, dos horas, tres horas de seminario, yo lo imaginé como un taller de investigación en que en lugar de yo hacer una ponencia muy larga voy a hacer una introducción de contexto, y luego creo que ustedes recibieron tres textos, algunos de ustedes a lo mejor tuvieron el tiempo de leerlos, si no vamos a mirar algunos pasajes concretos de esos textos, un de Foucault, un otro de Deleuze y un tercer texto de Châtelet, y entonces en ese momento podríamos hacer una troca, un cambio de ideas a partir de los textos, y luego volveremos para sintetizar algunas características singulares de lo que fue la Universidad, el Centro Experimental de Lancel, y lo que queda hoy de esa experiencia, sobre todo en lo que concierne a la filosofía 50 años después, porque la Fundación Departamento de la Universidad, el Centro Experimental de Lancel, es de 68, entonces 2018, cumple sus 50 años, lo que nos permite hacer un balazo, entonces voy a empezar por restablecer el contexto de la época, el contexto en dos sentidos mayores, el contexto mundial en el cual la filosofía en Europa se desarrolla de una cierta forma, y luego un contexto intelectual más específico, y específico también a Francia, donde va entonces a aparecer esta experiencia de Centro Experimental de Lancel. El Centro Experimental de Lancel, el Centro Experimental de Lancel, es criado, es constituido en el 68, en la secuencia de los acontecimientos de mayo y de junio de 68, es una iniciativa del Estado francés, que comprende que el movimiento de 68 interrogó y criticó, de una cierta forma, la institución universitaria, entre otras instituciones, para la familia, y que hay una nueva generación, a la cual sería interesante dar un espacio diferente, experimental, precisamente, para que una otra pedagogía, y para que una otra investigación pueda aparecer. Inmediatamente, este Centro Experimental de Lancel, que es una experiencia pedagógica fuertísima, vaya a ser severamente criticado, y van a intentar, de nuevo, el Estado francés, va a intentar cerrar Lancel, excluir Lancel. Las cosas se calmaron después, pero Lancel sigue siendo un objeto difícil de identificar, y ustedes van a comprender por qué, a uno o a uno. Pero entonces, vamos a restablecer un poco el contexto. Voy a servirme de algunas categorías de un sociólogo que ustedes conocen, que es Immanuel Wallerstein, que pone en el centro de sus análisis la idea del sistema mundo. Hay cosas que acontecen en el mundo, y este mundo es concebido como un sistema. Un sistema tiene sus ciclos de desarrollo, ciclos de crecimiento, ciclos de momentos de retracción. Entonces, podríamos decir que la fundación de Vincennes en 68 aparece, o surge, en un momento, casi un momento final, de lo que se llamó los 30 años gloriosos. Es decir, hay una guerra de 30 años, que nosotros dividimos normalmente en dos guerras, 14 a 18, y 39 a 45, pero que en realidad tienen esas dos guerras como foco, como lugar principal, y como protagonistas principales, los mismos países y las mismas regiones del mundo, de forma que podemos considerar que se trata de una guerra de 30 años. Y luego, con la destrucción masiva de capital fijo y de capital humano, hay un gran periodo de reconstrucción, hay un gran momento, un gran ciclo mundial de expansión, que empieza en 45 y que va hasta principios de los años 70, cuando llega la primera gran crisis petroleros. 68 sucede, aparece en el momento, en el apogeo, se dice el apogeo, en el momento máximo de esta expansión del sistema mundo. Es decir, hubo una fortísima y rara en la historia acumulación de capital, de innovación, y eso conduce, paradójicamente, a una crítica de las fuerzas principales que hubieran volvido posible ese momento de expansión. Eso es 68. 68, cuando se dice la imaginación al poder, el movimiento de 68, que es un movimiento obrero muy fuerte, claro, pero que es también un movimiento de estudiantes, es un movimiento de crítica a lo que, notadamente, las izquierdas, tanto comunistas, tanto comunistas, como reformistas, socialdemócratas, hubieran conseguido realizar. Bueno, entonces, Van Zandt aparece casi al final de este periodo de los 30 gloriosos, que son años de expansión de la economía mundial, muy particularmente de la economía europea. Tenemos, entonces, en un marco histórico, 30 años de guerra, de retracción, de destrucción, seguidos de 30 años de grande expansión. Como les decía, en este contexto, que en sí mismo ya es históricamente muy singular, aparece la creación de Van Zandt, del Zandt X-Metal, que traje la marca del movimiento de 68. Esta revolución mundial de 68, que a lo mejor no es una revolución político-institucional, pero que es claramente una revolución en la forma como las nuevas generaciones piensan la vida en sociedad, piensan la familia, el rol del Estado, el papel de la educación y de la formación, esta revolución es presidida y preparada por algunos acontecimientos históricos, es decir, políticos, importantes, y también por acontecimientos intelectuales. Para restituir un poco el contexto de la época, es sobre todo en el espíritu de los estudiantes franceses y de todos aquellos que van a Francia en ese momento. La segunda mitad de los años 60 queda marcada por la intervención norteamericana en el Vietnam y su contestación, entonces, la intervención trata de 65, la revolución cultural en China, que empieza en 66, con todos los movimientos maoístas que marcan los debates de la época, los acontecimientos de mayo y junio de 68 en Francia, pero también en Alemania, en los Estados Unidos, claro, en América Latina, en México, en Brasil, por la primavera de Praga y la invasión soviética de la Checoslovaquia en 68. En el caso francés, hay también un momento que viene después de 68 y que coincide con los primeros años de Bancel, y que para nosotros parece algo menor, pero cuanto más tiempo vivo en Francia, más comprendo cuánto es un momento, y hay dos momentos históricos, en la política contemporánea francesa, ligada a lo que llamamos la izquierda, todo eso está cambiando, ¿no?, como acrónimo. Pero hay dos momentos clave que marcaron toda esa generación, que es 72, cuando hay lo que se llama un programa común para la izquierda, es decir, cuando los socialdemócratas y los comunistas deciden que hay que concibir un programa común, eso en el 72, y el segundo momento es en el 81, con la elección de un presidente francés, de un presidente socialista, mi terreno. Porque, ustedes saben, es interesante decir eso también, Francia es un país muy, a lo mejor como todos nosotros, es un país paradoxal, ¿no?, porque nos parece, cuando lo miramos de afuera, que es un país tendencialmente de izquierda, ¿no?, porque pensamos en 1848, la comuna de París, en la fuerza de los sindicatos, el movimiento anarquista, bueno, mayo de 68, etc., ¿no? Pero cuando miramos la política institucional francesa, cuando ustedes miran, por ejemplo, los presidentes de lo que se llama la Quinta República, todos son de derecha, con la excepción de Viterran, claro, ustedes pueden decir, bueno, de una izquierda socialdemócrata, reformista, así es, ¿no? Y, más recientemente, con Hollande, por eso también, ustedes pueden comprender en qué medida Hollande representó una esperanza para la izquierda francesa, que muy rápidamente fue decepcionada, fue... ¿Sí? Bueno, ustedes comprenden, ¿no? Que fue defraudada, se dice, ¿no? Cuando en realidad, el presidente socialista empezó proponiendo y haciendo pasar leyes que eran reclamadas por los otros partidos. El ejemplo más importante es el Código Laboral francés, que precisamente impedió la reelección de Hollande. Entonces, ustedes ven que ese momento de 72 va a ser, tiene entonces tres años, es un niño, ¿no? Es el momento en que la izquierda comprende que a lo mejor sería interesante hacer algo junto, pero vamos a ver también que izquierda es esta, la izquierda clásica, socialdemócrata y comunista, que son los dos grandes movimientos de la izquierda que en mayo de 68 vaya a poner en causa, ¿no? Y entonces, más tarde, en 81, la elección de Mitterrand. Pero, en los años subsecuentes a la fundación de Mancet, hay otros momentos importantes, hoy, para la mayor parte de nosotros, de ustedes, a lo mejor, acontecimientos remotos, pero que en la época fueron acontecimientos mundiales de un impacto significativo, ¿no? Por ejemplo, el gobierno y la muerte de Allende en Chile, ¿no? O la revolución de los claveles en Portugal, ¿no? En Francia, estos acontecimientos suscitaron debates profundos y tomadas de posición con respecto a las grandes líneas de desarrollo mundiales. Algunos de estos debates se desarrollan precisamente en Mancet. Bueno. Aquí tenemos un primer contexto alargado, mundial. Y ahora vamos a ver, le gustaría darles dos o tres características de un contexto de la producción intelectual que vaya a conducir a la creación del centro experimental de Mancet. Yo diría que durante este periodo de los años 60, hasta la segunda mitad de los años 60, hay, podríamos llamarle, llamarle un casi monopolio de la producción intelectual de productos de punta. ¿Se dice de punta? ¿Como en las tecnologías? Entonces, es decir que los productos más avanzados de la producción intelectual y filosófica, en lo que concierne a Francia, están producidos en un marco, incluso geográfico, muy restrito, muy restringido. Es lo que se llama la Rive Gauche, es decir, la margen izquierda del río Sena en París. Es preciso, esto es muy interesante acordarlo, para que veamos cuánto el contexto y las condiciones de producción intelectual y filosófica han cambiado. Todo se pasa en lo que concierne a lo que más tarde los americanos van a llamar la French Theory, ¿no? Althusser, Foucault, el estructuralismo de L'Extrose, Lacan, Deleuze, todo eso se pasa en un barrio, en el Cartier Latins, donde viven profesores que tienen tiempo porque su vida consiste en enseñar, dar clases, escribir, intervenir en el debate público, en los periódicos, en crear revistas, Sartre, ¿no? Que crean le temps moderne, Liberation, etc., ¿no? Y, es decir, que no hay competencia, competencia, sí, no hay competencia. Lo que hay es una especie de comunidad en la cual todos se conocen, todos frecuentan las mismas escuelas, se conocen desde adolescentes, ¿no? Y, claro que hay rivalidades, hay divergencias teóricas fundamentales sobre lo que es la filosofía, lo que debe ser la enseñanza de la filosofía, pero todo se pasa en un marco muy privilegiado y muy circunscrito. Eso me permite hacer un paréntesis para decir la cosa siguiente. En esta generación de los intelectuales de 68 va a haber, eso lo constatamos hoy con la visión histórica, va a haber dos grandes vías. Va a haber la vía de aquellos que, estando en la institución y que después de haber entrado en instituciones nuevas, como por ejemplo el Centro Experimental de la CEN, van a investir, van a trabajar en la consolidación de la institución, es decir, van a asumir responsabilidades administrativas, de gestión, responsabilidades políticas, porque se trata de la política de la filosofía, y ellos van a tener muy, muy más dificultad, mucho más difícil, va a ser mucho más difícil para ellos hacer una obra filosófica que nosotros podamos, posamos, podamos reconocer fácilmente. Claro que sigue trabajando, tiene una enseñanza muchas veces clave, en la formación de nuevas generaciones. Y luego hay personas que son, curiosamente, y no es por acaso, las que conocemos mejor, aquellas cuyos textos nos influencian más, y que muy raramente aceptaran tener responsabilidades institucionales. Algunas de las personas que pasaron y que constituían la filosofía de Vincennes, Rancière, Badiou, Balibar, son personas que pudieron constituir una obra filosófica desarrollando una de las vías de 68 barra Vincennes, la vía de la filosofía, de la escritura, de la enseñanza. Y hay una otra vía que es aquella que permitió que Vincennes siga existiendo hoy, que es la de aquellos intelectuales hijos de 68 que decidieron renunciar a una carrera filosófica de producción continua, claro que producen, ¿no? Y que enseñan, eso es fundamental, pero que no se convierte en los textos que conocemos de los filósofos que acabé de nomear. Entonces, hay estas dos vías, ¿no? Pero, lo que es importante es acordarnos que estamos en un mundo en lo cual todos se conocen entre sí, todos tuvieron los mismos maestros, vamos a ver en el texto de Foucault, él mismo lo dice eso, ¿y por qué Foucault? porque Foucault fue invitado a fundar el departamento de filosofía de Benzema, entonces, él es la persona central que va a invitar este, aquel, ¿no? Él sabe quién está invitado, y no es por acaso que vaya en realidad a invitar sobre todo, no solamente, pero sobre todo, alumnos, antiguos alumnos de su propio profesor Kankyien. Entonces, guardemos en la idea esta particularidad de este contexto. Una otra segunda particularidad del contexto, digamos, de producción intelectual, es la contestación de lo que, y aquí voy a recoger una vez más a la terminología de Wallerstein, la contestación de lo que Wallerstein llama los movimientos antisistémicos tradicionales. Los movimientos antisistémicos, es decir, contra el sistema, estos movimientos tradicionales son los partidos comunistas y los partidos reformistas, que unos y otros están en el poder de una grande parte del mundo, ese mundo en que algunos de nosotros nacimos y fuimos pegados ya no existe, un mundo que es claro, que tiene dos grandes campos, el campo comunista y el campo capitalista, y luego un tercer mundo que es el objeto de deseo de uno y de otro, bueno, entonces, la social democracia domina la Europa occidental, domina el mundo occidental, y en realidad desarrolla, aún en los países a donde no se encuentra en el poder, un sistema que todavía los partidos conservadores casi no ponen en cuestión en la época, en duda, que es el estadio y el estar, el estado providencia, ¿no? Que es casi, que casi en estos 30 años, 30 años, 30 años gloriosos, hace casi la unaniquidad, ¿no? Necesitamos del estado providencia, una política social fuerte, bueno, ¿qué viene a decir Mario de 68 a estos movimientos antisistémicos tradicionales? Sí, tenemos el estado de providencia, pero no somos más emancipados por eso, la familia sigue siendo el poder de los padres sobre los hijos, la escuela sigue siendo el poder de los maestros sobre los alumnos, los mecanismos de dominación que ustedes contestaron, ustedes mismos los reforzaron, los cambiaron, los volvieron más sutiles, pero no los abandonaron, por eso, 68 va a decir la imaginación al poder, no se trata más de querer conquistar el poder del estado para enseguida cambiar la sociedad, se trata de decir a esos partidos antisistémicos tradicionales que esa estrategia no funciona, porque cuando esos partidos llegan al poder en realidad reproducen de otra forma lo que estaba antes, y del punto de vista filosófico hablamos de eso el mes pasado aquí mismo, la gran expansión del antihumanismo, es decir, en política no sirve de nada conquistar el poder si no es la imaginación que conquista el poder, y del punto de vista filosófico no sirve de nada hablar en nombre del hombre de los valores humanistas, porque en nombre del hombre de los valores humanistas se comiten crímenes, crímenes, crímenes también, entonces cambio fundamental, cambio radical en los dos sentidos, cambio extremo, pero que vaya a la raíz del problema como decía Marx en su momento hegeliano o fue bachiano si ustedes preferirán, ser radical es ir hacia la raíz, la raíz para el hombre es el hombre, entonces el cambio radical de 68 es decir que no, la raíz del hombre no es el hombre, son las estructuras, son otras cosas, no la esencia humana, no el hombre que teríamos de libertar, de emancipar, sino más bien la crítica del humanismo y la apología del anti-humanismo. Tercer aspecto de este contexto intelectual alargado, en 68 hay también una fuerte demanda de filosofía, hay una demanda muy fuerte de teoría, ¿no? Si pudiéramos hablar en términos de demanda y oferta, diríamos que la demanda es muy elástica, es decir, hay mucha demanda para la filosofía y para la teoría que puede hacerse. Y París benefició en esa época de un contexto particularmente favorable para que las nuevas generaciones hayan hayan hasta París. Es que París es una ciudad muy barata. Por un lado, una ciudad donde hay un pasado intelectual y cultural fuertísimo, ¿no? Por otro lado, una París donde hay un barrio donde se concentran muchos discursos nuevos, ¿no? El barrio latino, el Castielata, y además es barato vivir allá. Me acuerdo de hablar con un profesor, un colega alemán que ustedes conocen eventualmente que se llama Guter, que va ahora, de la Universidad de Berlín, que me decía que en esa época cuando un estudiante no tenía mucho dinero y quería vivir correctamente iba a París. Entonces, es el momento de 68 en que las personas van a París en búsqueda de teoría y pueden pagarlo, pueden pagarlo. Entonces, eso me parece también una característica importante del contexto en la medida en que París se vaya a volver un centro atractivo y accesible. Bueno, ahora un poco del contexto más restringido con respecto a la producción intelectual y aquí voy a servirme de descripciones hechas por dos de sus protagonistas, de dos generaciones diferentes, voy a empezar por el más grande, por Deleuze, que dice que escribe el siguiente en su libro sobre Foucault. En su libro sobre Foucault, que es un libro de teoría, Deleuze hace también observaciones digamos de contexto y prácticas y hay una nota en la que dice la cosa siguiente, yo tengo el texto en francés pero bueno, cuando leemos algunas análisis podríamos pensar que 68 ocurrió en la cabeza de intelectuales parecidos, es entonces necesario recordar que fue el producto de una longa secuencia de acontecimientos mundiales y de una serie de corrientes de pensamiento internacionales que ya asociaban la emergencia de nuevas formas de luta a la producción de una nueva subjetividad. Por ejemplo, en la crítica del centralismo, guardemos en la memoria esta idea de la crítica del centralismo porque vamos a verla aparecer en los textos sobre Mancini. crítica del centralismo y en las reivindicaciones cualitativas con respecto a la cualidad de la vida. Del lado de los acontecimientos mundiales vamos a citar rápidamente la experiencia yugoslava con la autogestión, la primavera checoslovaca y su represión, la guerra del Vietnam, la guerra de Argelia, ¿Argelia? ¿Argelia? Argelia. De Argelia, que la guerra de Argelia que es la guerra de la independencia de Argelia, independencia con respecto a la Francia, ¿no? Porque la Francia potencia colonialista, se vuelve colonialista en el siglo XIX, sobre todo con África del Norte, en el momento en que ya es una república, ¿no? la república francesa es la república colonialista, cuando en países como España o Portugal, Inglaterra, es la monarquía que es colonialista, ¿no? Entonces, el problema de la guerra de la Argelia es capital para toda esta nueva generación de intelectuales franceses. Pero, sigo la traducción, la sigo, pero también los siglos de la nueva clase, la nueva clase obrera, el nuevo sindicalismo, agrícola o estudiante, los centros de psiquiatría y de pedagogía dichos institucionales, y por el lado de las corrientes del pensamiento, hay a lo mejor que volver a Lukács, cuya historia y conciencia de clase planteaba ya el problema de una nueva subjetividad, luego la escuela de Frankfurt, el marxismo italiano y los primeros gérmenes de autonomía, Tronti, alrededor de Sartre la reflexión sobre la nueva clase obrera, Golds, y los grupos como Socialismo o Barbary, el Situacionismo, la Vía Comunista, por ejemplo con Félix Guattari, y la Micropolítica del Deseo, Guattari, pero también Foucault. Corrientes y acontecimientos no dejaron de interferir. Entonces, es así que Deleuze, que vaya a ser uno de los pilares del Departamento de Filosofía de Bacet, vaya a constituir, vaya a reconstituir el contexto intelectual en el interior del cual su propio trabajo vaya a emergir y contexto que vaya a favorecer el aparecimiento de Bacet. Ahora, de una otra generación un poco más joven, digamos, los años pasan, es Balibar, ¿no?, que acuerda lo siguiente, en 1966, dos años antes de Bacet, dos años antes de mayo de 68, en 1966 son publicados entre otros libros El hombre unidimensional de Marcuse, La muerte de Akelevich, Crítica y verdad de Roland Barthes, Los problemas de lingüística general de Benveniste, Las palabras y las cosas de Foucault, Los escritos de Lacan y El concepto de vida de Canguilé. En mediados de los años 60 ya no se está en la conjuntura del postguerra, y los niños nacidos bajo la ocupación, es decir, la ocupación de la Francia por los nazis, y los niños nacidos bajo la ocupación llegan a la edad de adulta cuando la guerra fría se transforma, se invierte o se prolonga en coexistencia pacífica, es lo que estaba hablando, ¿no?, de este mundo bipolar, cuando la descolonización se vuelve ineluctable y parece orientarse hacia un antiimperialismo generalizado, a veces hacia el socialismo, cuando el crecimiento económico y las mutaciones culturales de la sociedad del centro capitalista convergen hacia una contestación creciente de la distribución de la riqueza y de los poderes, cuando los movimientos, cuando en el bloco del este, la crisis abierta de los estados del socialismo real post-estalinistas, parece abrir la posibilidad de revoluciones dentro de la revolución. El debate filosófico también hubiera cambiado de objetos y de estilos con relación al inmediato post-guerra, no solamente porque se afirman las filosofías del del subsón de la sospecha, cuyo gran maestro es Nietzsche y luego secundariamente Freud, pero también los estructuralismos cuya ambición es de encontrar, de reconocer una cientificidad intrínseca a las disciplinas que tienen por objeto la práctica social y la significación, es decir, básicamente las ciencias humanas y entonces también el momento en que la filosofía escribiendo sobre la historia, sobre la antropología, sobre la psicanálisis, sobre la política, ella, filosofía, se confronta con lo que es no filosófico y lo que hasta entonces estaba al exterior de la filosofía. entonces tenemos aquí un contexto digamos más restringido de la producción intelectual de la época. Y cuando estaba preparando mi presentación ahora habría dos posibilidades. La primera es que bueno, entonces vamos a hablar de Vancell, vamos a decir lo que fue Vancell y lo que lo caracterizó, lo que caracterizó sobre todo el departamento de filosofía porque yo creo y por lo que vi del programa y de la presentación que María José y Carlos hicieron y que están muy bien en internet entonces que pude escuchar nuestra presentación yo creo que lo que interesa más en el case study de Vancell es sobre todo la filosofía ¿no? porque es un programa que tiene que ver con la filosofía las humanidades le vamos a hablar de ellas y la ciudad la pones ¿no? entonces ahora habría dos posibilidades la primera posibilidad es que yo siga hablando solo ya estoy hablando hace 45 minutos y que a vez de hacernos un taller hago mi conferencia y ustedes hablan al final la otra posibilidad que me parece más atrayente para un seminario de trabajo es que ustedes puedan decirnos compartir con nosotros aquello que pudieron leer de los textos que recibieron si tuvieron tiempo de hacerlo claro si no tuvieron no hay problema porque vamos a poder leer algunos pasajes clave de esos textos pero bueno para acordaros solamente son tres textos muy cortos dos páginas tres páginas de tres personajes de tres protagonistas de la innovación que fue Vance Foucault que entonces es el primer director del departamento de filosofía Châtelet que es el segundo Châtelet que es sobre todo conocido por su historia de la filosofía y también por sus reflexiones sobre la enseñanza de la filosofía porque fue muchos años profesor de instituto antes que Foucault lo invite a ir a la sen y Deleuze que es invitado también por Foucault y que llega en 1970 cuando Foucault quita el departamento de filosofía para irse al colegio de Francia entonces son tres textos uno de 70 es una entrevista de Foucault dos pequeños textos de reflexión teórica de Châtelet y Deleuze yo les propondría que podiéramos leer un poco estos textos juntos si acaso ustedes tuvieran tiempo de hacerlo y ahora hay que decir si tuvimos tiempo no no tuvimos tiempo y si tuvimos tiempo hay dos o tres cosas que me gustaría decir por favor se sientan muy libres ¿quién tuve tiempo de leer el texto de Foucault la entrevista de Foucault perfecto vamos entonces a mirar un poquito no sé si ustedes tienen el texto bajo los ojos pero ¿qué te pareció más interesante en este texto en esta entrevista a ver es interesante creo que el contraste entre digamos los ideales filosóficos que se está planteando Foucault en ese momento es decir tiene unas expectativas muy altas de lo que quieren conseguir con la facultad y por otro lado la discusión política que subyace un poco el texto el hecho que ya en enero del 69 ya están un poco amenazados con el riesgo de que no se permitan notar un valor digamos en la licenciatura en filosofía y en Brasil por ejemplo íbamos por cuestión de no sé si tres o cuatro meses que efectivamente les retiraran digamos el valor a colación además como de un incidente con Judith Miller y demás entonces hay un momento concreto en la entrevista que no la tengo aquí pero vamos que decía algo como que estamos intentando una enseñanza de la libertad en la medida de lo posible entonces creo que es un poco bueno lo que me llama la atención es precisamente ese esfuerzo continuo como de moverse en unos ideales muy altos de filosofía y de que tenemos que hacer un ejercicio práctico real fáctico de lo que sería una libertad y luego estar continuamente pendiente de cuestiones prácticamente burocráticas ese ejercicio de la libertad ese esfuerzo para hacer y enseñar la filosofía en tanto que libertad ¿te parece original? ¿o es algo que que es tradicional y que vemos en todo lugar? a ver me parece que recoge evidentemente una tradición filosófica fuerte con la idea de libertad pero la estrategia pedagógica me parece por ejemplo como en el documental de Virginia Lina hablaba precisamente de SIGSU como de la idea de copiar un poco eso de los americanos cuando había dentro del 68 me consta una cierta aversión precisamente hacia lo estadounidense y había manifestaciones precisamente en contra de las visitas de según qué figuras políticas americanas entonces el hecho de que también SIGSU es filóloga inglesa es anglófila y por tanto va a valorar mejor que otras empresas pero el creo que tiene que ver más bien esa práctica concreta la libertad de Vance con precisamente con innovaciones pedagógicas recogidas un poco de las cultural wars de Estados Unidos que llevaban ya unos años discutiendo qué tipo de autores incluidos en el sílabos porque eso era por así decirlo un statement como estamos diciendo algo políticamente si introducimos en este canon para empezar si consideramos la idea de un canon pero encima si introducimos en este canon según qué actos autores de minorías o mujeres cosas que ahora nos parecen bastante básicas creo que un poco están recogiendo más bien eso como innovaciones pedagógicas es decir vamos a cuestionar la idea misma de un programa sílabos un programa concreto que dar aquí y más bien jugar precisamente con la idea de qué gente recibe la universidad cómo acogemos la diversidad de la universidad que es un poco lo que recoge también el texto de Châtelet claro eso son cosas son cosas fundamentales ¿no? ¿por qué el acento en una enseñanza de la filosofía en el marco de la libertad? porque todos estos autores todos estos pensadores y profesores están convencidos y afirman que en la universidad de que heredan en la cual fueron formados no es una universidad de la libertad y la filosofía sólo queda en el elemento de la libertad en la teoría pero no en la práctica de la enseñanza y un de los grandes modelos de la filosofía y de la enseñanza de la filosofía como dominación es la clase magistral que es que fue en muchos años típica de la universidad francesa y que ellos critican y para la cual encuentran alternativas en la cual el profesor llega y en realidad transmite un saber y los estudiantes escuchan y aprenden esto presupone puede ser muy impresionante con el profesor adelante de un anfiteatro en la Sorgón bueno a esto se opone una nueva espacialidad de la universidad con salas de aula más pequeñas para lo que llaman no clases sino grupos de trabajo los estudiantes se vuelven esto es típico también de los otros textos de Châtelet y de Deleuze se vuelven auditores no se vuelven no son solamente estudiantes son auditores y en el uso cotidiano del vocabulario en la universidad francesa no se como es exactamente en España pero el auditor tiene una gran diferencia con respecto al estudiante oyente si es que el oyente es libre si dice usted es estudiante no yo soy oyente libre ¿por qué? porque el estudiante no es libre el oyente vaya a escuchar lo que necesita lo que interesa y puede elegir ¿no? el estudiante no elige el estudiante tiene una carrera obligatoria que tiene de seguir y cuyos contenidos tiene de integrar esto es exactamente lo que estas personas hoy nosotros lo con el cual ellos quieren romper entonces algunas ideas que de una forma retomando lo que dices pero de una forma a lo mejor un poco más próxima del texto me gustaría leer uno de los pasajes de la entrevista de Foucault van a ser es instituido es y inmediatamente empiezan los obstáculos a van a ser y uno de los obstáculos y esto tiene mucho que ver a lo mejor cosas de la entrevista de Foucault no son comprensibles para quien no conoce el sistema de educación francés sobre todo en la filosofía que es un sistema muy complejo y en el cual durante mucho tiempo hasta esta hasta esta época precisamente en el cual el gran objetivo es formar profesores de filosofía es decir la filosofía aparece al final del del liceo el último año y aparece esto le dice Foucault en su entrevista como coroamento de la educación en el liceo es decir en el liceo se aprende muchas cosas y después de haber aprendido muchas cosas se considera que un joven puede entonces acceder a la filosofía y este acceso a la filosofía es supuesto permitir al estudiante al alumno que ya adquirió muchos conocimientos criticar submeter a su propio judicio lo que los contenidos que aprendió esto es el objetivo de la clase de filosofía en el final del liceo el objetivo de la universidad es sobre el objetivo de la universidad es sobre todo formar profesores de institutos del liceo Vincennes viene oponerse a esta estrategia viene decir no en la universidad la filosofía sirve a todos incluso a aquellos que ya tienen sus profesiones que no quieren ser profesores maestros de filosofía que son artistas psicólogos matemáticos es lo que habla el texto de Deleuze y que tienen problemas para los cuales les parece que la filosofía pudiera contribuir para resolverlos entonces ustedes bien esta es una práctica de libertad que escapa al paradigma tradicional de la enseñanza de la filosofía en la universidad en Francia en ese año y cuando el Estado vaya a volverse contra Vincennes vaya a decir que bueno lo que ustedes enseñan en Vincennes no es suficientemente riguroso no es suficientemente completo para que alguien que termine sus estudios de filosofía en Vincennes pueda con credibilidad ir a enseñar la filosofía en los institutos ¿comprende? bueno entonces la primera oposición vaya a ser no los estudiantes que salen de Vincennes no pueden enseñar en el liceo bueno esto es lo que dice Foucault los estudiantes que harán sus estudios de filosofía en Vincennes no tendrán el derecho de enseñar en el secundario en la secundaria en la secundaria y ahí Foucault contesta entonces yo pongo yo hago la cuestión ¿por qué este cordón sanitario esta protección como si hubiera un foco de infección se va a hacer un foco de infección que hay que aislar el resto ¿qué tiene la filosofía entre paréntesis? porque en Francia las dos cosas se confundían ¿qué tiene la filosofía la aula la clase de filosofía de tan precioso y de tan frágil que sea necesario con tantos cuidados protegerlo? entonces ustedes ven que Vincennes es inmediatamente ubicado como lugar de peligro alguna cosa está sucediendo en Vincennes que pone en riesgo la estructura de la enseñanza y por lo tanto del desarrollo de la filosofía y de la transmisión de la filosofía en el sistema global en el sistema de enseñanza global un otro aspecto que está ligado asociado también a la idea de libertad es el siguiente es lo que Hansier va a llamar más tarde la oposición entre el maestro sabio y el maestro ignorante es decir Foucault dice en su entrevista cuando habla de los programas para la enseñanza de la filosofía estos programas fueron hechos por personas inteligentes e instruidas lo que él está diciendo con la ironía que es su característica es que este programa es hecho el programa clásico para la enseñanza de la filosofía es hecho por maestros sabios son maestros que saben que creen saber lo que los alumnos necesitan aprender es decir los alumnos no necesitan aprender lo que para ellos podría ayudarlos a resolver algunos problemas que son los suyos no sirve a desarrollar vías que serían las de esos alumnos no el programa la filosofía debe ser enseñada de una cierta forma porque nosotros que lo que la sabemos sabemos también lo que es importante enseñar y por lo tanto lo que es importante y necesario aprender es lo que va a oponer Ranciere la idea del maestro ignorante es decir el maestro que en la enseñanza misma acepta que sus posiciones incluso el discurso que acaba de tener sobre un problema en el concepto puede ser puesto en discusión de nuevo por las intervenciones no más de los estudiantes sino de los oyentes que son a la diferencia de los estudiantes libres una otra pasaje de la entrevista de Foucault es necesario comprender por eso les dije que Mancet es una producción del Estado francés ustedes saben con sus ventajes y sus inconvenientes que la educación en Francia tiene un apoyo sólido en la instrucción pública no y nosotros muchos de nosotros sostienen la instrucción pública pero hay que ver el reverso de la idea misma y de la práctica sobre todo de la instrucción pública es que en la instrucción pública los maestros sabios en los cuales el poder de Estado tiene confianza instauran instauran una cierta educación pública que tiene objetivos políticos de formación de un espíritu colectivo espíritu de sociedad hay algunos autores que trabajaron muy bien este aspecto uno de ellos entre muchos que se volvió un clásico es Benedict Anderson que si ustedes no conocen les recomiendo que miren en su libro sobre todo en su libro la invención de la nación la historia del espíritu nacional y como la educación pública y la escuela pública fue una manera en el siglo 19 para los estados nacionales que estaban o a constituirse unificación de Alemania o a consolidarse la Francia entre otros institución pública que vaya a servir a crear a desarrollar la idea de nación y de pertenencia de cada uno de nosotros a la nación la institución pública con sus programas iguales para todos para toda la nación tiene también como objetivo la constitución de un espíritu en este caso de un espíritu francés republicano entonces lo que dice la entrevista es lo siguiente hubo entonces que recorrer a la instrucción a la instrucción pública la secundaria se desarrollando en la filosofía que llega como coronamiento de la formación garantizaba la formación de una élite que debería compensar el sufragio universal orientar el uso del sufragio universal limitar los abusos del sufragio universal se trataba de constituir una conciencia político moral una guardia nacional de las conciencias que quiere decir Foucault con esto esto es aquello a lo que Barciel viene a oponerse el estado francés otorga el sufragio universal tragedia porque los incompetentes los ignorantes aquellos que no piensan por ellos mismos van también a poder dar su opinión y votar hay que compensar hay que limitar este mecanismo de una forma y cuál es la forma por la instrucción pública la creación de una élite que es aquella que completó el ensino la enseñanza secundaria y que tuvo entonces acceso a la filosofía y que desarrolla la capacidad de exercer su judicio sobre las materias que están en la sociedad en el debate social es esto que él quiere decir si ustedes tuvieran tienen tiempo después de este seminario de ir a leer con más atención con más tiempo las entrevistas les pediría que sean sensibles a este problema a esta cuestión es decir la filosofía que aparece como coronación de la enseñanza secundaria es en realidad lo dice Foucault y otros es en realidad una astucia una estrategia que el poder público lo mismo que otorgó el sufragio universal encontró para limitar los abusos es decir los excesos eventuales de este sufragio universal la constitución de una élite esclarecida por la filosofía solamente las condiciones cambiaron porque en 68 cada vez más personas llegan al final del liceo entonces la creación de la élite que era asegurada por el ensino la enseñanza secundaria ahora se está volviendo generalizada hay cada vez más personas capables de pensar por sí mismas ya no forman una élite eso es un nuevo problema entonces como él lo dice la enseñanza de la filosofía podría ser dada a toda la gente pero al mismo tiempo intentase encontrar un medio para evitar que todos tengan acceso a la universidad la clase de filosofía puede así volverse inútil si toda la gente tiene acceso a ella inútil porque no sirve más a producir una élite porque toda la gente tiene acceso a ella y peligrosa porque la clase de filosofía da a los que la hacen el derecho de exercer su judicio de juzgar todo lo que pasa en la sociedad en Francia cito en Francia el profesor de filosofía está asociado modestamente a la instrucción pública a la conciencia social de una forma cuidadosamente medida de libertad de pensamiento cuidadosamente medida es decir si a la libertad de pensamiento ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? desde que quede en el interior de límites aceptables por eso el profesor de filosofía esto lo dice Foucault por eso el profesor de filosofía tiene el estilo de un director de conciencia o de un objector de conciencia es decir hay que escuchar en estas expresiones la idea tradicional eclesiástica del director de conciencia es decir aquel que da la libertad a los otros a los dirigidos ¿no? de exercer su conciencia pero dentro de ciertos límites que tiene una conciencia que tiene de ser dirigida incluso que tiene de ser limitada es eso el profesor de filosofía como objector de conciencia ¿no? y a esto Foucault contesta cito recibimos desde el inicio una total libertad recibimos de la parte ¿de quién? del Estado que fundó la sede evidentemente podríamos tentado podríamos podríamos ¿cómo se dice? podríamos haber tentado haber intentado utilizar mal esta libertad podríamos ser pequeños hipócritas que hubieran modificado las formas pedagógicas de la enseñanza por ejemplo constituindo grupos de estudios acordando dando una cierta libertad de intervención a los estudiantes sin cambiar nada del contenido habría también una otra hipocresía posible cambiar el contenido y producir en el programa en la carrera autores como Nietzsche Freud Marx etcétera pero manteniendo la forma tradicional de la enseñanza sobre todo con los elementos de evaluación clásicos en Francia la disertación los exámenes los controles diversos recusamos uno y otro de estos compromisos entonces es decir hay que cambiar los contenidos y hay que cambiar las formas pedagógicas hay notadamente que cambiar las formas de evaluación y hay que cambiar ante todo la idea de que el curso de filosofía la carrera de filosofía tiene como objetivo en cada momento la evaluación de los que hacen esta carrera y que el objetivo de la filosofía y del aprendizaje del estudio de la filosofía es el diploma hay que contrariar todo esto y es el diploma que aún más permitirá a lo que lo tiene de ir por su vez a enseñar es decir a transmitir la filosofía y aquí un otro aspecto final de la entrevista de Foucault hay una pregunta y es importante citar esta parte para que ustedes comprendan de una otra forma y en las palabras de uno de los protagonistas cuánto el marco es limitado este marco de lo que está sucediendo en París por un lado el limitado y por otro lado curiosamente es el momento de una enorme explosión sobre todo porque muchas de las personas de que yo estaba hablando que son jóvenes estudiantes y que van a París son extranjeros van enseguida a partir para otros países y van algunos de ellos a crear otras cosas que no fueran imaginadas en Bancén pero que solo hubieron podido ser inventadas por personas que extranjeros la imagen del extranjero la figura del extranjero en filosofía es capital es aquel que desde Platón viene a perturbar el discurso y que vaya a elevar el discurso que se tiene aquí a otros lugares y naturalmente transformando ese discurso ese es el papel el rol de los extranjeros que van a Bancén a absorber todo eso y que después van a hacer la French Theory y tantas otras cosas ¿no? tantos usos como se dice de lo que hicieron estos autores ¿no? entonces Bancén es este lugar de tensión entre un producto y entre personas que se conocen todas que tuvieron todas los mismos maestros y que y cuyo trabajo vaya a explodir en direcciones altamente diferentes y altamente innovadoras en otros lugares del mundo ¿no? imposible de comprender las teorías de la subalternidad de los teóricos indianos indianos y traduce eternidad etcétera ¿no? entonces problema interno a Francia a los estudiantes franceses la pregunta del interlocutor de Foucault es si la licenciatura de Bancén fuera valorizada valorizada valorada estos estudiantes podrían presentarse así también tan fácilmente cuanto los otros volvemos a la agregación y aquí volvemos al problema interno de la Francia de la enseñanza de la filosofía en Francia para volverse profesor del instituto o del liceo hay que pasar por una prueba que se llama agregación que es casi una religión en el sistema es increíble ustedes ya comprendieron que yo no fui formado en este sistema hace 20 años que trabajo en Francia pero mi formación viene de otros lugares la agregación es un conjunto es un diploma es una ¿cómo se dice? un concurso un título que se adquire cuando se tiene normalmente 23 25 años bueno que es resultado de un conjunto de pruebas que duran 8 horas una prueba escrita les dan un tema por ejemplo la utopía la utopía y ustedes durante 7 horas tienen que escribir una disertación sobre la utopía no tienen que decir lo que es la utopía segundo diferentes autores ¿no? tienen que encontrar una pregunta formular una pregunta por ejemplo la utopía la utopía permite o no es que la utopía permite hacer avanzar el pensamiento y luego van a hacer la introducción ¿no? dice si por un lado la utopía permite de hacer avanzar porque es imaginativa como dice el autor tal que es supuesto conocer de memoria que se vaya a citar segunda parte de la disertación pero por otro lado hay que ver que la utopía es irrealista entonces la irrealidad no permite hacer avanzar el conocimiento porque el conocimiento trata del real tercera parte pero es claro que el conocimiento del real puede por otro lado apoyarse en la imaginación entonces la conclusión es la siguiente esto es una disertación estoy casi caricaturando esta es una prueba que dura 7 años una otra prueba es una prueba de traducción por ejemplo hay un texto filosófico ustedes eligen el idioma ¿no? francés inglés alemán griego italiano hay que traducir hay que comentarlo bueno cuando se obtiene este diploma se puede enseñar primero uno se vuelve funcionario público empleado del estado y entonces se vuelve profesor de enseñanza secundaria uno de los grandes obstáculos que el poder de estado vaya a poner vaya a crear a Vancem es decir es lo que estaba diciendo yo hace rato ¿no? el programa que ustedes enseñan no es suficientemente competente suficientemente global para que un licenciado de Vancem pueda presentarse a este concurso de agregaciones entonces lo que Foucault va a decir pero eso es la trampa de Vancem nos prometieron interna libertad y ahora dos años más tarde dos años más tarde nos dicen que con la libertad que nos dieran los estudiantes no podrán tener los mismos derechos de los estudiantes que se quedaron en las universidades clásicas ¿comprenden? de ahí el título de la entrevista la trampa de Vancem es decir nos hicieron una trampa ¿no? nos prometieron una cosa trabajamos seriamente con esos principios y ahora nos dicen eso no sirvió de nada entonces primer gran momento de contestación por el Estado mismo de la libertad que hubiera sido dada a Vancem pero lo importante en esta última frase es el programa dice Foucault el programa de la agregación fue en los últimos años muy felizmente corrigido por un presidente de jurados al cual debemos render homenaje debemos render homenaje además la mayor parte de las personas que enseñan en Vancem son alumnos de este presidente este presidente es George Canguilén que tiene un papel muy importante en la formación de todas esas personas pero Foucault que invitó las personas a venir a enseñar en Vancem sabe perfectamente que invitó los alumnos de su maestro es esto que yo quería decir no es un gran concurso internacional para reclutar los mejores filósofos de la época no piden a Foucault y él vaya a buscar a los alumnos los más capaces claro los alumnos de su propio maestro singularidad de este contexto bueno ustedes tienen están todavía ¿cómo se dice? frescos para seguir para el texto de Vance ¿alguno de ustedes tuvo tiempo de leerlo? gracias entonces vamos al texto de Vancem es un texto la entrevista de Foucault es de principios de 70 ¿no? 71 70 Vancem tiene 2 años 2-3 años 70 porque luego vaya a dejar Vancem para ir para la Foucault ahora estamos en 70 en el 79 ya estaba leyendo un libro publicado por José Luis Parvo y Marco que es el libro de Foucault y la cuestión del derecho y si José Luis no estuviera aquí yo hubiera dicho la misma cosa que voy a decir en su texto hay una hay una parte de contexto de puesta en contexto de Foucault y de lo que se puede hacer con Foucault y lo que Foucault él mismo hizo con respecto al problema a la cuestión del derecho en esa puesta en contexto José Luis nos acuerda que los años 70 son los años de de quebra de queda de queda de quiebra de quiebra de quiebra del calor de la imaginación revolucionaria de los años 70 claro algunas cosas siguen existiendo la revolución de los claveles muy bien una revolución con flores pero a la elección de Allende se sucede su asesinato la crisis llega con intensidad y es lo que Guattari va a llamar los años de invierno estos dos textos de Deleuze y de Châtelet son producidos en estos años de invierno es decir Van Zem existe desde hace 11 años siempre combatida siempre como dice Deleuze resistiendo pero hay que entender aquí la resistencia no como estrategia que consiste en quedarse en su lugar sino que la mejor estrategia de defensa es el ataque ¿no? es el ataque es decir el ejercicio continuado de una libertad que nos fue otorgada que luego nos quieren retirar pero que nosotros ahora es tarde de más para nos retirar en la libertad que nos dieron ¿no? esto es lo que él llama la resistencia hay que no dejarse equivocar por el uso de la palabra resistencia lo que Deleuze entiende por resistencia es en realidad el ejercicio de una libertad y la capacidad de seguir de seguir exerciendo esa libertad cuando todavía aquellos que nos la otorgaran al inicio nos la quieren ahora retirar estos dos textos son productos de esta época entonces el texto de Deleuze ustedes se acuerdan que el título es en que la filosofía puede servir a matemáticos o a un o incluso a músicos aún y sobre todo cuando no habla de música o de matemáticas algunas ideas interesantes de este texto a ver normalmente en el que lo leí no sabía hasta qué punto era también un poco paródigo es decir llevar precisamente esta línea que comentabas del texto del servicio que presta la enseñanza de filosofía dentro de una sociedad civil como súper conversal ese juego con esa especie de utilidad de la enseñanza de filosofía a qué punto de vez está jugando con efectivamente lo que hacemos aquí lo que practicamos es una horizontalidad radical puede venir cualquier tipo de persona no necesita tener según qué estudios y se tiene en cuenta y precisamente se alimenta de eso la enseñanza de que vengan precisamente gente de otros países y que las profesiones son bastante remotas pero claro ese juego con la idea de que eso sirve de que la filosofía sirve para ese tipo de perfiles no sé hasta qué punto el texto es muy corto no lo tengo aquí para señalar alguna cosa concreta pero me daba la impresión precisamente que está jugando también en un momento político concreto de Van Sen en el que están ya amenazados porque van a desahogar en algún momento está jugando con una cierta parodia de eso con el lugar que supuestamente se les ha asignado a esos profesores en Van Sen precisamente como nos dejáis un ejercicio de la libertad pero estamos haciendo demasiada libertad ¿queréis más servicio digamos a la nación? La idea del servicio a la nación es muy importante porque en realidad lo que vaya a hacer la nación es otra cosa que el servicio a la nación es la recusa del servicio a la nación así como fue concebida en el siglo XIX y como se desarrolló en el siglo XX para comprender que el servicio a la filosofía es un servicio al mundo ¿no? eso va a marcar Van Sen desde su inicio es la presencia de extranjeros por un lado y la introducción en la reflexión que es hecha allá de las contribuciones de las personas que vienen de otro lugar porque no son discursos amenazadores del discurso de aquellos que renunciaron a la posición del maestro sabio al contrario son discursos susceptibles de enriquecer el discurso de estos maestros que se presentan como maestros ignorantes es decir siempre deseando que sus posiciones puedan ser interrogadas puestas en cuestión y que de allí puedan ellos mismos evolucionar en sus pensamientos volverlos más precisos más rigurosos más creativos orientarlos de otra forma ¿no? pero muy interesante la idea que este texto parece irónico ¿no? porque las luchas de la época nos parecen hoy irónicas entonces ese es un sintoma muy interesante de cuanto la repercusión en la teoría de lo que está sucediendo en la sociedad nos parece hoy distante de a lo mejor de lo que practicamos de lo que nos parece posible pero vamos a ver concretamente algunos pasajes del texto un profesor por ejemplo de filosofía aquí no son entrevistas ¿no? son pequeños textos escritos para ser publicados en un volumen en un libro colectivo un profesor por ejemplo de filosofía habla delante de un público que que incluye en grados diversos matemáticos músicos músicos de formación clásica o de pop music de psicólogos historiadores etcétera estos auditores estos oyentes esperan de la filosofía por ejemplo porque él está hablando de filosofía espera filosofía por ejemplo algo que le sirva personalmente o que venga tocar sus propias actividades que un profesor de filosofía pueda concebir una clase de filosofía así nos ubica en un marco que es muy diferente de aquel que nosotros conocemos cotidianamente no que en una clase de filosofía haya matemáticos músicos psicólogos y que ellos no solamente vienen a buscar no lo que el profesor tiene para darles sino más bien lo que ellos necesitan para resolver los problemas que se plantean en sus propias actividades por un lado y por otro lado que el profesor acepte de jugar a este juego eso nos parece hoy a mi por lo menos me parece singular y tiene que ver en parte por una parte con el contexto de la época ¿no? es decir en grande medida lo que pasa en la clase depende de las intervenciones de estos oyentes que vienen de horizontes diferentes y con experiencias diferentes una otra cita del texto de Deleuze el problema de saber en qué la filosofía puede servir a matemáticos o a músicos etcétera sobre todo cuando ella no habla de música o de matemáticas los oyentes son conducidos a intervenir en función de necesidades o de contribuciones que son las suyas esto presupone que el profesor el maestro se calla para que los otros hablen para que los otros no solamente hagan preguntas sino más bien que digan que de sus puntos de vista esto podría ser concebido así y aquel concepto que acaba de ser evocado por el profesor puede ser utilizado de una otra forma en el campo de la música etcétera y esto Deleuze y muchos de los otros lo hicieron trabajaban con músicos con arquitectos con psicólogos con psicanalistas Van Zern tiene los medios de hacer coexistir nueva cita ¿no? de hacer coexistir en un mismo nivel de enseñanza oyentes de cualificaciones y de edad diferentes es decir en el mismo nivel nivel de enseñanza por ejemplo en lo que se llama el tercer guano de la licenciatura vamos a por ejemplo este es un seminario doctorado ¿no? en un seminario doctorado hay doctores hay doctorandos hay licenciaturas personas que están haciendo la licenciatura personas que están llegando a la universidad hay personas que dejaron la universidad hace mucho tiempo y que son psicólogos o arquitectos en un mismo nivel hay edades diferentes y hay cualificaciones diferentes cualificaciones en dos sentidos ¿no? personas que tienen ciertos diplomas y otras que no los tienen es decir cualificaciones institucionales pero también cualificaciones dadas por el trabajo práctico de la vida un psicólogo un psiquenavista que tiene 20 años de carrera tiene una cualificación adquirida está sentado al lado de un joven que está aprendiendo matemáticas por ejemplo así son concebidas las clases en Blancet y sigue de luz la presencia de numerosos trabajadores de numerosos extranjeros confirma y reenforza esta situación entonces nos dicen nos nos critiquen diciendo que este esta enseñanza no corresponde a la norma y no concierne a un estudiante tradicional que pretiende legítimamente adquirir la maestría de una disciplina es decir miren como la universidad clásica limita el estudiante a ser un joven problema de la edad con que edad se vaya a la universidad ¿no? un joven que pretende legítimamente adquirir la maestría es decir el conocimiento de una disciplina entonces es un saber limitado de una disciplina que se adquiere en una cierta edad y que toma la forma de la maestría maestría que solo puede ser reconocida como adquirida por alguien por los maestros que la están enseñando entonces la idea misma que el estudiante es un joven problema de la edad que desea legítimamente adquirir la maestría de una disciplina son tres maneras por las cuales la universidad y la enseñanza tradicionales limitan la figura misma del estudiante y ponen el estudiante bajo el dominio del maestro que es el único que tiene el poder de reconocer decir muy bien este joven ahora ya tiene la maestría de esta disciplina porque hizo el recorrido siguiente que nosotros determinamos Valsen viene oponerse a esto pero lo más importante aquí es no solamente que ustedes comprendan en qué medida Valsen se opone a ciertas cosas sino sobre todo como Valsen reemplaza las cosas que critica por contenidos nuevos y por métodos nuevos no es solamente una contracultura como si la contracultura y además eso sería una visión limitada de la contracultura como si la contracultura fuera sobre todo contra en cada contra siempre hay un pur pur algo diferente entonces todo esto que ellos están criticando están también reemplazando por nuevas prácticas pedagógicas y por la introducción de nuevos contenidos Marco perdón ¿puedes conectarme la computadora a algún lugar? y ahora un aspecto fundamental que tiene que ver precisamente con que puede que fue concretamente hecho por estas personas para para inventar algo de nuevo que hoy nos parece irónico ¿no? o que puede aparecer como irónico pero que en realidad en la época y hoy todavía en un cierto sentido sigue siendo el corazón mismo del debate de la función y del estatuto de la filosofía en la polis ¿no? por ejemplo dice Pedro al contrario es del mayor interés pedagógico de hacer jugar en el interior de cada disciplina las resonancias entre niveles y dominios de exterioridad imposible de no pensar en dos cosas primero en lo que en la cita de Balibar hace rato él llamaba la apertura de la filosofía a sus exterioridades disciplinarias la antropología gracias mal la antropología la psicología las ciencias humanas en general la lingüística ¿no? y luego una referencia clásica a uno de los maestros comunes de todas estas personas que es Canguilén que dice cita célebre de su libro El normal y el patológico la filosofía es una reflexión para la cual toda materia extranjera es buena y diríamos también para la cual toda buena materia es extranjera es decir los alumnos de Canguilén son aquellos que van a tomar en serio esta idea de que toda materia extranjera a la filosofía es buena para la filosofía pero aún más no hay una buena materia para la filosofía que no sea la materia extranjera es decir la filosofía tiene de salir de sí mismo y vemos como autores diferentes lo hicieron de manera diferente algunos formados en la filosofía rompieron completamente con la filosofía y se volvieron críticos acervos de la filosofía hay una otra manera de quedarse en la filosofía pero transformando esta filosofía por la apertura a otros dominios eso lo hicieron muchos los filósofos que empezaron escribiendo sobre las ciencias sociales las ciencias humanas la historia una nueva historia Foucault naturalmente no este es también el espíritu de Nancy entonces vuelvo a la cita de Deleuze al contrario es decir al contrario de la idea de obtener la maestría de una disciplina que sería la filosofía al contrario es del más grande interés pedagógico de hacer jugar en el interior de cada disciplina es decir incluso a lo mejor ante todo en la filosofía las resonancias entre niveles y dominios de exterioridad hablabas a poco de los Estados Unidos es muy interesante las cosas nunca son negras y blancas como no es solamente Sicsu que viene con la influencia de los Estados Unidos Deleuze tenía una preferencia sobre la cual escribe por la literatura angloamericana ustedes se acuerdan del título célebre de uno de sus pequeños textos que dice de la superioridad de la literatura angloamericana superioridad con relación a la francesa es alguien que detesta alguno de los nombres concecuados de nomeada en Francia y que les prefieren los autores de lengua inglesa pero también los norteamericanos van a inventar la French Theory es decir los norteamericanos también van a buscar cosas en Francia y la Francia es también altamente crítica esta Francia aquí altamente crítica de cosas que se pasan que pasan en Estados Unidos por ejemplo miren este sitio aunque nos limitáramos al proyecto de la reforma del enseño superior de la enseñanza superior aunque nos limitáramos al proyecto de su época de los finales de los años 70 de la reforma de la enseñanza superior ¿cómo es que Deleuze interpreta esta reforma de la enseñanza superior? instaurar universidad universidades en competencia como a la mexicana a la mexicana como los americanos sería necesario no suprimir Francia sino crear tres o cuatro Francia entonces miren esto es la cuestión por un lado no hay un odio de los Estados Unidos al contrario hay que buscar en la exterior lo que es interesante y hay que recusar en la exterioridad lo que no lo es en la época ya se concibía en Francia la reforma de la enseñanza universitaria como introducción en el sistema francés del modelo norteamericano ¿no? miren la coincidencia que no es una no es una coincidencia 79 es también el año Marco escribió sobre eso Carlos también es el año en que Foucault está trabajando sobre el neoliberalismo es decir cuando decimos que que raro que Foucault esté hablando de una cosa de que casi no se hablaba en la época en un cierto sentido es verdad pero el otro mira Deleuze ¿cómo es que Deleuze interpreta la reforma de la enseñanza superior en Francia en 79 como una tentativa de la parte del Estado francés de introducir un modelo americano entonces estas cosas están completamente en conexión entre paréntesis ustedes pueden también imaginar porque algunos lectores de Deleuze o de Foucault van a decir que ellos son apóstolos del neoliberalismo en realidad porque miren lo que está diciendo Deleuze si los del Estado francés quisiera verdaderamente imitar el modelo norte-norte-americano en lugar de contestar bancén debería abrir tres o cuatro bancén porque nosotros estamos en la vanguardia la vanguardia no es la palabra que conviene pero estamos en la renovación en la invención en la invención pedagógica por exergicio de la libertad no hay no es necesario decir más ¿no? el uso de la libertad que nos he concedido es la esencia misma de lo que se llama en la época el liberalismo ¿no? yo añado también que no tengo esta visión de las cosas lo que Deleuze está haciendo no es la apología del modelo liberal como era entendido en la época Foucault lo explica muy bien ni tampoco del modelo liberal como es entendido hoy lo que él está haciendo como persona astuta se dice como persona inteligente es diciendo la mejor defensa es el ataque ustedes están atacando Bacel pues ustedes están errados si ustedes quisieran hacer lo que verdaderamente dicen querer hacer tendrían de abrir tres o cuatro Bacel entonces ustedes ven un poco la reconstitución del campo agonístico de esta época en lo que concierne la concepción y la práctica misma de la enseñanza de la filosofía una última palabra de Deleuze Bacel es cito una de las principales tentativas de renovación pedagógica en Francia es así que es considerable en él vamos para Châtelet Châtelet habla de un doble punto de vista escribe su texto de un doble punto de vista el primero es el de aquel que dirige el departamento de filosofía después de Foucault bueno es una herencia importante y el otro punto de vista es alguien que longamente practicó la enseñanza en la secundaria y escribió y reflexionó sobre lo que debe ser la enseñanza y lo que va a decir en su texto es en fin consigo y conseguimos hacer en lo que yo intenté durante años hacer en mi clase de secundaria en filosofía pero que era imposible no porque yo no me esforzaba el suficiente sino más bien porque la estructura institucional de la escuela y de los programas está hecha de tal forma que no permite la innovación esto ahora puedo en fin hacerlo en manzana miren el título de su texto disparidad y no jerarquía el problema de la jerarquía es fundamental para todas estas personas ¿no? 68 es la afirmación de 68 de los estudiantes sobre todo ¿no? es la afirmación de que no hay más lugar para jerarquías ¿no? no en la familia no entre el gobernante y el ciudadano no entre el maestro y el estudiante el alumno no entre el adulto y el joven bueno y la disparidad es una otra palabra para designar exactamente esta apertura a un público muy diferente de personas más jóvenes personas más grandes de extranjeros de nacionales de doctores de licenciados de estudiantes de primer grado etc ¿ustedes están seguros que no están un poco cansados? no 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 es porque a veces bueno pero es normal que por momento se piensa en otras cosas y se vuelve mejor después ¿no? ¿cuál es la primera pregunta fundamental del texto de Chateau? nos preguntan entonces él reproduce la pregunta ¿no? perdón nos preguntan ¿cómo hacen ustedes para ser comprendidos por un auditorio caracterizado por su disparidad? cuando leemos el texto de Chateau comprendemos lo que presupone la persona que hace la pregunta bueno a dos tipos de personas la persona que hace la pregunta por inocencia ¿pero cómo hacen? un público tan diferente ¿cómo es que usted y hay la persona que lo hace con una segunda intención es decir ¿para qué ustedes puedan tener un discurso que sea accesible a personas que tienen una formación y a otras que no la tienen a unos que son músicos y otros que hacen filosofía es porque necesariamente vuelven vuestro discurso simplista ustedes renuncian al carácter abstracto demostrativo argumentativo de la filosofía y traducen los conceptos y la el rigor de los conceptos en lenguaje cotidiana para que todos los comprendan y Chateau va a decir no no curiosamente no entonces es ahí que habla de no de estudiantes no de clases no de sino de grupos de trabajo mira en nuestra universidad participan en los grupos de trabajo estudiantes de edad diferente algunos que salen del liceo otros que vuelven a sus estudios después de 20 o 30 años de interrupción de experiencias sociales profundas diferentes de formaciones intelectuales muy diversificadas además desde su fundación es decir desde el momento de Foucault desde 68 el departamento de filosofía se recusó a organizar cualquier carrera que sea y excluyó toda progresividad y toda jerarquía en las aulas propuestas ¿qué quiere decir esta recusa de la carrera de la progresividad y de la jerarquía en los cursos propuestos? recusa en organizar una carrera todos todos los cursos son opcionales yo no estudié así ustedes tampoco ¿no? todos los cursos son opcionales primero no hay una carrera obligatoria concepción de un centro un cierto exerficio de la libertad no hay progresividad es decir no se empieza adquiriendo un cierto conocimiento en el primer año que permite a aquellos que tuvieron éxito en el primer año de pasar al segundo a donde van adquirir otros conocimientos que son adaptados al estadio en donde se encuentran y de ahí al tercero y de ahí a licenciatura y de ahí a maestría y de ahí a doctorado no hay esta progresividad y no hay esa progresividad porque cada uno viene a buscar lo que necesita no es el maestro sabio que hizo los programas que sabe lo que los otros necesitan son los otros que de dos cosas una o ya saben lo que necesitan y van a buscarlo o saben que necesitan algo pero no saben todavía lo que es y hay que tomar el tiempo de ir a descubrir por sí mismo y con la ayuda de los maestros lo que cada uno necesita y expulsión de toda jerarquía entre los cursos propuestos es decir filosofía contemporánea no está en un patamar superior a la filosofía clásica o moderna que está en un patamar superior con respecto a la filosofía medieval y con respecto a la filosofía es decir no hay jerarquía establecida por antecipación son los auditores precisamente porque son libres que hacen o la jerarquía o a lo mejor las conexiones que les ayudan a evolucionar en su propio recono que resulta de aquí cito que se encuentran en la enseñanza de la filosofía por la primera que algunos de los participantes se encuentran en el marco de la enseñanza de la filosofía por la primera vez en tanto que otros habiendo seguido habiendo hecho cursos en universidades franceses o extranjeras son clasificados como estando en el nivel de la licenciatura o del doctorado el departamento recibe no solamente numerosos estudiantes de Vazen que viene a estudiar filosofía en segundo ¿cómo se dice? no en primera segunda licenciatura perdón o en segunda licenciatura sí, paralela ¿no? sí entonces muchos de Vazen que vienen de otras disciplinas estudian filosofía pero también personas que hacen sus estudios en otros lugares de arquitectura de medicina de ciencias o que tienen una actividad profesional por ejemplo en el campo de la salud en la arte particularmente y que creen encontrar en la filosofía los medios de resolver los problemas que se les plantean muy interesante una vez más de esta idea de encontrar en la filosofía los medios que necesitan para resolver los problemas que los plantean es lo que Foucault y Deleuze van a llamar el uso de la filosofía como caja de herramientas es decir vamos a usar la filosofía y sus conceptos como herramientas que para mí que soy arquitecto o para mí que soy psiquiatra las cosas que me permiten resolver problemas que se plantean a mí o por lo menos que me permiten elaborar más de forma más pertinente más precisa más vigorosa esos problemas con que los me con que me deparo en mi trabajo cotidiano además cita la cuestión de la ¿cómo se dice aquel la competencia es la competencia pero la competencia no es la competencia no, no la cuestión de la competencia es la preparación la formación la la cuestión de la preparación del oyente es hecha la formación del oyente es hecha la cuestión es planteada por algunos estudiantes al principio del año que dicen pero usted está hablando para nosotros somos tan diferentes ¿cómo sabe usted que la clase vaya a tener éxito si muchos de nosotros no vamos a comprender lo que usted está diciendo ¿no? y él contesta que sí pero en realidad el curso la clase sigue algunas personas se van otras quedan y las que quedan siguen siendo todavía tan diferentes como eran en el inicio y todavía funciona ¿no? sin que haya sin que exista o sin que se renuncie a las palabras técnicas de la filosofía esto es una cita al tipo de sintaxis que requiere el estilo demostrativo y argumentativo que la filosofía desarrolla es decir sin renunciar a estas características de la filosofía todavía el curso es posible un otro aspecto importante cito todos en el grupo es decir en el grupo de trabajo todos en el grupo saben que el reto de nuestros encuentros semanales encuentros semanales no es el de ser el momento abstracto no es de ir hacia el momento abstracto iniciático del examen del trabajo escrito en la clase que otros tendrán de corrigir al cual tendrán de dar una nota es decir las personas que participan en estos grupos de trabajo y grupos de trabajo ustedes ya comprendieron que es la palabra clave que se oponen al curso magistral saben que no se encuentran todas las semanas para ser evaluados para tener una nota para hacer una disertación sino más bien para reflexionar y para compartir sus propias reflexiones con los otros esto presupone presupone cito que sea afastada la idea que la filosofía es un saber homogéneo un sistema que tiene su cerramiento su cerramiento y susceptible de ser idealmente encerrada entre la primera y la última página de un libro o de una historia sea ella identitaria o dialéctica no olviden que uno de los autores uno de los profesores del inicio de la ser es precisamente el teórico como tú lo escribes en tu texto que os citaron hace rato uno de los teóricos del fin del gran récit del gran relato es decir Lyotard Jean-François Lyotard el teórico del fin del gran relato es uno de los pilares de la ser y por consiguiente cito y por consiguiente nadie en la sala de ahora partiendo de su posición su origen o su práctica posee un fragmento de saber verdadero o un método que le daría el privilegio de la verdad es decir nadie en el grupo de trabajo y aún menos el profesor el maestro nadie detiene una verdad que podría ser impuesta a nosotros el privilegio de la verdad lo que hay como lo dice Chaclet es el momento de compartir lecturas diferentes y intereses diferentes en el ámbito de la filosofía bueno ustedes van a leer los textos si a ellos les interesa yo voy a citar una última idea de Chaclet que es la siguiente al contrario de lo que podríamos pensar de lo que podríamos creer este método de filosofía este método de trabajo es probablemente muy más exigente que el método normal de enseñanza ¿por qué? en este método de trabajo puesto que los oyentes van a asistir a un curso porque quieren encontrar ahí respuestas o medios posibles para responder a sus propios problemas ellos saben que la única manera de hacer es preparar el curso porque ellos también van a tener que intervenir ellos mismos van a tener que decir que les parece un tal texto un tal autor o cuál es el problema que se les plantea y van a tener de hacerlo en términos argumentativos claros rigurosos finos y eso necesita trabajo mucho más trabajo esta es la paradoja que no es una realidad mucho más trabajo que el papel al final muy confortable que nosotros todos vivimos ¿no? de ir a una clase para bueno vamos a ver lo que dice yo no tengo que preparar no tengo que leer voy a ver lo que dice el maestro eso es la ola magistral el curso magistral en que yo escribo lo que el maestro lo que el maestro dice les doy la cita entonces de Chatel en este dominio de la filosofía me parece que no hay conocimiento que no sea por la lectura asigua por la lectura asigua la reflexión la discusión restringida es decir la discusión cerrada en un grupo de personas que es un grupo de trabajo la experiencia en que en todo caso se trata de un ejercicio que es en gran medida solitario y meticuloso el curso entonces se vuelve el lugar indispensable donde se debe desencadear y orientar la voluntad de conocer el lugar donde se cambian informaciones donde se comunican las sorpresas los placeres los agastamentos agastmos las compromisos lo que nos enerva los compromisos o el lugar adonde presentando a nosotros estas sorpresas esos placeres esos compromisos se verifican las ideas y las inquietudes este lugar de trabajo es un lugar de de cambio que presupone que todos nosotros tenemos algo que cambiar con quien participa bueno estos son en ideas generales en algunos puntos lo que los temas de que tratan los tres textos yo los invitaría porque no sé exactamente lo que vaya a resultar lo que vaya a salir de este seminario doctorado si ustedes esperan textos cortos largos de la parte de los participantes pero que si ustedes les interesa saber como en un cierto momento en un cierto contexto una cierta experiencia y una cierta concepción de la filosofía pudo materializarse en institución agregando personas muy diferentes entonces sería muy interesante leer estos textos a lo mejor todos ustedes no están acostumbrados no tienen el costumbre de leer francés pero ahora ustedes tienen las claves de entrada en los textos los invitaría verdaderamente a mirar un poco los textos a partir de lo que decimos yo podría sintetizar la forma como se plantearon en Vancem en 68 y en los años que siguieron algunos de los dilemas de la universidad dilemas que trabajaron la universidad del interior desde hace muchos siglos y algunos de ellos sobre todo en el siglo XX cuando se realiza sobre todo en la segunda mitad del siglo XX lo que se llamó la democratización de la universidad es decir la apertura de la universidad a personas que abandonaron hace mucho tiempo los estudios o que a quien se decía que no estaban vocacionadas orientadas para ir a la universidad de que deberían ir a una carrera a un trabajo o a una formación profesionalizante esa democratización de la universidad introdujo cambios problemas teóricos por un lado pero también cambios en la pedagogía incluso estamos hablando de eso al rato incluso en los horarios de funcionamiento de las clases entonces como algunos de estos dilemas adquirieron una cierta forma en este contexto histórico muy particular pero no aislado y no irreproductible aunque en otras condiciones por ejemplo las de nosotros hoy como estos dilemas fueron resueltos o como tomaron forma en base primer principio se dice escapar a una cosa no escapar escapar a una enseñanza entonces diez puntos se me hubieran pedido yo debería haber empezado por aquí diez puntos que condensan algunas de las cosas que leímos y que decimos que dijemos ¿no? uno escapar a una enseñanza de la filosofía basada en el principio de la progresividad eso está claro en los textos es decir todas las clases todos los cursos son abiertos a todos los niveles un alumno de cuarto año de primer año puede perfectamente tener ahora cursos que serían solo permitidos en principio a alumnos del último año segundo principio escapar a una filosofía del maestro sabio ¿cómo explicar este principio? la alternativa que se buscaba a las clases magistrales en las cuales el profesor habla solo es lo que se hizo en Vincennes clases con menos personas clases como diría de los menores en el sentido en que escapan a la concepción clásica mayor de la clase universitaria tercer principio escapar a una universidad que se a una universidad que se impone a la temporalidad eso no lo dijimos específicamente pero es una cosa que resulta de lo que se dice es decir no se trata de concebir una universidad es así que Vincennes es pensada y hecha no se trata de concebir una universidad para el inicio de vida ustedes se acuerdan de lo que dice Kant en la antropología de un punto de vista pragmático después de la escuela hay la entrada en la vida y la antropología pragmática tiene como objetivo uno de ellos de dar a aquellos que van a entrar en la vida algunas herramientas para comprender el juego del mundo y para mejor jugar este juego esta concepción es una concepción clásica es decir la universidad tiene una relación con la temporalidad una relación múltiple con la temporalidad uno de los aspectos de la relación de la universidad con la temporalidad es el siguiente la universidad se destina a formar jóvenes que luego van a entrar en la vida activa la segunda mitad del siglo XX pone en cuestión esta concepción de la universidad cualquiera puede venir a la universidad la universidad no tiene que ser hecha para los jóvenes cuya familia puede pagarles los estudios de aquí dos cosas primero toda la gente puede venir a la universidad independientemente de su edad segundo muchas de las personas que vendrán a la universidad y que son mayores que son más adultas trabajan entonces hay que introducir horarios para personas que trabajan por eso en Infancen hay horas por la noche hasta las 11 de la noche y hay clases al sábado esto es un ahora ustedes comprenden por qué clases al sábado porque durante la semana hay personas que trabajan y esas personas tienen como las otras derecho a venir a la universidad pero hay una otra dimensión de la temporalidad de la universidad clásica que tiene que ser en la vida y esta segunda característica de la temporalidad de la universidad está hoy de nuevo en el centro de la atención precisamente con Boloña de que tú hablabas hay un tiempo limitado para que cada uno haga sus estudios y sobre todo no se engañen porque si ustedes se engañen están perdiendo tiempo ¿engañar? ¿engañar? ¿cómo se dice? engañar si ustedes no hay derecho al error si ustedes empiezan haciendo una cosa y después descubren que no es lo que les conviene ya perder un año un año y medio terrible el sistema lo censura ¿no? la universidad de Bancel es concebida contra esta temporalidad es decir ustedes o los oyentes libres de Bancel van a estudiar filosofía mezclada con otras cosas el tiempo que quisieran y si quisieran si quieren estudiar filosofía durante 10 años para al final obtener su maestría es doctorado así es es el ritmo de la evolución de la persona en la filosofía que vaya a determinar el tiempo necesario para la carrera no es la carrera concebida por los maestros sabios con la temporalidad sabia que vaya a decir quien fue capaz de respetar la temporalidad y quien tiene su diploma y el otro que está como se dice el de el fracaso escolar y que no puede tener porque no hizo su doctorado en 3 años adiós entonces bien como este problema de la temporalidad que debe estar subjugada a la evolución al ritmo de cada uno es un elemento central para la concepción del trabajo infancel y es hoy de nuevo en el centro de los debates licenciatura maestría doctorado todo esto tiene un cierto número de semestres con un cierto número de créditos y sobre todo no se engañen porque no van a tener el diploma ustedes están en un seminario de doctorado de doctoramiento de doctorado ustedes saben que cada vez más no se cual es la situación inmediata en España y sobre todo en la computense porque a veces las universidades incluso las facultades y los departamentos encuentran a veces soluciones para resolver los problemas de un doctorando que no tiene no hizo todo en el tiempo pero vaya a conseguir bueno la imposición institucional es hoy cada vez más fuerte para la temporalidad determina el estudio el ritmo de cada uno tiene de doblarse tiene de inclinarse delante de la temporalidad impuesta en la serie es el contrario cuarto principio escapar a una universidad con condiciones institucionales de acceso es decir no hay que tener un cierto diploma para poder venir a la universidad ustedes conocen seguramente a lo mejor ustedes pertenecen a este grupo de personas para que en la secundaria no sea así que no era muy interesante yo yo siempre fui aplicado no era mi problema pero tengo amigos y colegas que en la secundaria casi que estaban en fracaso escolar y cuando llegan a la universidad y son personas que conocían la filosofía se volvieron estudiantes brillantes que hicieron sus tesis de doctorado algunos enseñan otros hicieron otras cosas entonces lo que van a ser dice es en este curso puede venir un doctor puede venir un doctorado puede venir alguien que está en primer año puede venir alguien que no terminó la secundaria puede ser un artista un músico un pintor y puede estudiar filosofía claro el estado francés no puede aceptar una cosa de estas porque los diplomas franceses son considerados como diplomas nacionales entonces Van Sen no tiene el derecho de otorgar diplomas a sus estudiantes en los años 70 primero Van Sen consiguió que el estado le otorgase el derecho a dar doctorados el diploma algunos años más tarde que pueda dar diplomas de maestría y al final que pueda dar diplomas de licenciatura reconocidos como en cualquier otra universidad francesa al principio Van Sen solo daba un diploma de Van Sen que tenía mucho valor ahora ustedes comprenden por qué pero que no tenía valor oficial en el sistema de enseñanza francesa entonces miren lo interesante es que este sistema público que genera Van Sen es el sistema público que recusa a Van Sen de dar diplomas que sean luego reconocidos por el estado sexto principio escapar a una concepción de la filosofía que separa la enseñanza y la investigación ¿investigación? ¿perdón? sí esto quiere decir dos cosas cuando un oyente viene a una clase él está tanto aprendiendo cuanto investigando por eso no tiene que ir primero a las aulas del primero año y luego de segundo año y luego de maestría porque no está solamente aprendiendo está aprendiendo a investigar y está ya investigando porque está trabajando sobre los problemas a partir de los problemas que se plantean así mismo pero este principio que ya estaba claro por lo que decimos antes es también válido yo diría más obligatorio para los profesores en Vansel y eso sigue siendo la realidad hoy en París 8 no hay cursos fijos de un año al otro no hay por ejemplo como aquí o como en Lisboa donde yo estudié el curso de autología el curso de metafísica el curso de antropología filosófica etc cada profesor tiene por obligación de hacer con que sus cursos cambien idealmente todos los años porque acompañan las investigaciones que ellos mismos están haciendo ustedes comprenden por ejemplo de los es un caso paradigmático de eso los libros que escribió los desarrolló en sus clases eso lo sabemos lo sabemos ahora cuando escuchamos las las grabaciones audio que son internet de donde nació el antiedipo mil plató de donde salió leibniz le pli de donde salió de sus aulas porque estaba compartiendo sus propios problemas no transmitiendo la tradición sino más bien partiendo partiendo de ella para presentar las pistas que se iban abriendo a él los caminos posibles que él presenta a sus oyentes y los oyentes contestan ustedes escuchan sus clases se ve que muchas muchas preguntas y que él toma en serio las preguntas que le hace y que desarrolla sus argumentos partiendo de las preguntas entonces una filosofía en la cual la enseñanza y la investigación están íntimamente asociadas séptimo principio escapar a una enseñanza de la filosofía basada en la idea de la carrera obligatoria impuesta por los maestros sanos como les dije las clases son opcionales ocho escapar a una filosofía y eso es esencial para nuestro programa yo digo esto porque me incluyo escapar a una filosofía humanística no humanística no a una filosofía humanística y esta me parece una singularidad y casi una genialidad de la sede me dijeron que la idea fue de Deleuze del punto de vista institucional el departamento de filosofía de nacer hoy sanerí no está asociado a los departamentos de literatura de lingüística de ciencias humanas está asociado a los departamentos de artes entonces la unidad lo que se llama unidad de formación y de investigación a la cual pertenece el departamento de filosofía es la unidad que se llama artes filosofía estética es decir que el diálogo institucional permanente de los de los profesores de filosofía en vansel se hace con las personas del departamento de música del departamento de teatro del departamento de cinema del departamento de danza del departamento de fotografía y esto crea condiciones de trabajo completamente yo no digo mejores pero completamente distintas que orientaron la filosofía de vansel en dos direcciones complementares una gran reflexión sobre la política en el sentido alargado y sobre las artes y la estética las exterioridades de que hablábamos con Canguilén y con Châtelet son en vansel de una parte muy importante vienen de las artes no es por acaso que algunas de las lecturas revolucionarias de la estética kantiana son hechas en vansel por Leotard y otros es porque hay una sensibilidad que no es humanística en el sentido inmediato sino más bien artística y estética yo creo que los colegas de filosofía conocen muy bien las rivalidades las envidias que hay entre los departamentos me voy a permitir en plan de ello a Carlos entre las facultades de pedagogía las facultades de literatura hay muchas envidias porque ellos esto es el caso típico en vansel ellos por ejemplo en literatura en otros departamentos hay personas que dicen que ellos hacen filosofía hasta aquí muy bien todos nosotros podemos hacer filosofía pero que añade que el departamento de filosofía no hace filosofía como si la filosofía fuera un monopolio de otros departamentos ¿comprenden? entonces filosofía el departamento de filosofía de lanser encontró esta astucia que es al mismo tiempo institucional y un medio de enriquecimiento teórico de hacer su diálogo incluso su diálogo institucional primero con las artes y con la estética y luego entonces con los departamentos de literatura ciencias humanas etcétera etcétera un penúltimo principio escapar a una filosofía reproductora de las élites que son siempre concebidas en este caso o por lo menos como élites nacionales les hablé de la agregación ¿no? las universidades clásicas o departamentos de filosofía clásicos en Francia tienen como uno de sus elementos centrales preparar a sus alumnos que ya tienen la licenciatura a la agregación el departamento de filosofía de París VIII siempre se recusó a preparar estos concursos no se prepara para la agregación el objetivo del departamento no es formar personas que van a su vez a enseñar la filosofía en el liceo es simplemente de formar personas que creen que en la filosofía van a encontrar respuestas que les puede ayudar a resolver sus propios problemas último principio el décimo escapar a una filosofía de la nación de ahí la idea de Vancem como universidad mundo como filosofía internacional que arrebata la filosofía y la universidad a la abominación ejercida por la nación voy a terminar solamente con dos puntos que son consecuentes de esto ¿no? es este espíritu internacional que vaya a permitir en 83 cuando Vancem ya fue muy criticada censurada la creación del Colegio Internacional de Filosofía el Colegio Internacional de Filosofía por donde pasaron Agamben Negri y tantos otros muchos extranjeros es muchas veces considerado como la segunda oportunidad que fue dada a filosofía de la sede es decir cuando Vancem ya estaba muy criticada con Mitterrand por eso les hablaba de la elección de Mitterrand en el 81 con Mitterrand y otros con Jean-Pierre Chevenan y otros se va entonces a crear el Colegio Internacional de Filosofía y última idea que recorre de este décimo principio de una filosofía que no es ella la de la nación es que tampoco es una filosofía evangélica es decir no es una filosofía cuando se dice cuando se habla de la ser como una universidad o un mundo no es una universidad que vaya a hacer la propagación de la teoría francesa en el mundo que va a evangelizar se dice que va a evangelizar el mundo no es una universidad que reside los que vienen de afuera y no apenas los reside sino que integra o intenta integrar en sus teorizaciones en sus prácticas las contribuciones de estas personas que vienen de afuera esto el sentido debe ser como universidad común quedaría ahora que presentárselos algunos de los retos contemporáneos 50 años más tarde pero yo creo no se hagan eso más de que a poco se den el estudio pero yo creo que a partir de este cuadro ustedes comprenden bien algunos de los retos que se plantean hoy a Vincennes volvida París 8 Vincennes-Saint-Denis y que bueno y que ya tenemos materia suficiente para para conversar gracias gracias aplausos 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 gracias gracias